Hola, bienvenidos. Soy el actuario Gerardo López Alba, Secretario de Atención Integral a la Comunidad. Junto con mi equipo de trabajo, nos corresponde brindarles una atención integral durante su estancia en esta facultad. Atender sus necesidades de servicios escolares, inscripciones, becas, movilidad, servicio social y hasta su titulación. Brindarles asesoría para mejorar su desempeño académico y su trayectoria escolar. También brindarles soporte técnico para su conexión a internet y el uso de computadoras dentro del plantel. Las áreas que comprenden la Secretaría de Atención Integral a la Comunidad son la Secretaría de Servicios Escolares, las coordinaciones académicas de las licenciaturas, el Centro de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, el Departamento de Desarrollo de Software Administrativo y la Secretaría de Atención al Personal Académico. Me pueden encontrar en la Secretaría de Atención Integral a la Comunidad al correo division.studios.fad.unam.mx. Hemos desarrollado la Oficina Virtual de Servicios Escolares, la cual les va a permitir que los atendamos a distancia y en caso de que se requiera algo presencial mediante cita virtual, podemos atenderlos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, que formen parte de nuestra gran comunidad FAD y esperamos, junto con mi equipo de colaboradores, poderles brindar un gran servicio. Bienvenidos sean todos. Gracias por ver el video.